¡Cual, viejito, con todos! ¡Vamos, papi! Papi, Rayita Ruiz, ahí está, ahí está. ¡Vamos, Rayito! ¡Eseñale! ¡Me trae sangre, el relámpago! ¡Es como, es como, es como, es como! ¡Ya lo está siguiendo, mira! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No paren! ¡No paren, hijo! ¡Tiene que tirar manos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No paren tirar usted! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Vamos, panzón! ¡Tírale, panzón! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale, panzón! ¡Tírale! ¡Tírale, panzón! ¡Tírale! ¡Uppers, uppers! ¡Uppers! ¡Vamos, panzón! ¡No te vas para atrás! ¡Te vas para atrás! ¡Vamos! ¡Es todo! ¡Tírale! ¡Eso! ¡Con ganas! ¡Es todo! ¡Vamos, panzón! ¡Vamos! ¡Oye, el Junior! ¡El Junior! ¡Contraba con el jab! ¡Doblete el jab! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gracias!